Bueno pues, Ocesa sigue de fiesta, gracias a nuestro querido Rafa, gracias al buen Marco por el apoyo que le brindan también a Vámonos de Vagos y pues hacernos llegar toda esta gran información. Decíamos que Ocesa, y ya les hemos mencionado que está de fiesta por estos 25 años de mucho éxito, de mucho teatro, de mucho musical y de mucho orgullo mexicano. Bueno, Aladín, el deslumbrante éxito de Broadway, que está en México, acaba de celebrar 225 representaciones en uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de México, el Teatro Telcel. Estamos viendo las imágenes de esta gran revelación de placa, las palabras de Alan Estrada, por supuesto, también muy importantes, muy llegadoras y de un musical que siempre tiene, Bueno, todos los musicales de Ocesa que traen a través de Broadway, que llevan a cabo aquí en México, pues tienen esa magia, ¿no? Hablamos de La Bella y la Bestia, El Fantasma de la Ópera, El Hombre de la Mancha, José el Soñador, El Violinista del Tejado, entre otras. Hoy no me puedo levantar, Si nos dejan, Mary Poppins, muchas, muchas obras que no terminaríamos de hablar, ya las hemos mencionado con esta celebración de 25 años. Y decíamos, decíamos que con este gran festejo, Ocesa no quiere, no quiere que te pierdas esta, este grandioso musical de Aladín. Es por ello, escuchen, escuchen nada más. Para celebrar, tiene 25 mil boletos, 25 mil boletos desde 500 pesos. El musical lo vale, la historia lo vale, la producción lo vale, de verdad que sí, una puesta en escena que no te debes perder. Porque la magia que vas a vivir en Aladín con el genio, con todo lo que está ahí, vale muchísimo la pena. Bueno, por ahí hubo también algunos afortunados que pudieron asistir a este 25 aniversario y a las 225 representaciones de Aladín con esta grandiosa develación de placa. Bueno, pues Ocesa, 25 grandes montajes en 5 brillantes lustros, han ofrecido 9,486 funciones con el trabajo de 971 actores, 473 músicos y cerca de 2,000 técnicos. Gracias a esos más de 8 millones de espectadores que han formado parte de esta maravillosa historia. Ocesa Teatron, también el apoyo de Morris Gilbert, que se ha asomado y que también en la conferencia de prensa que hubo hace poquito, él decía que cuando lo invitaron al proyecto, él firmó sobre una servilleta. Y 25 años después, esa servilleta está vigente. Está la firma ahí y el compromiso porque se está haciendo mucho teatro en México. Y se están creando historias que ojalá también se puedan presumir en Broadway y allá o en otra parte del mundo. Es lo que también decía Alan Estrada en la conferencia de prensa. Entonces, ya lo saben, 25 años de teatro musical con Ocesa y 25,000 boletos desde 500 pesos para que no te pierdas este grandioso musical y esta maravillosa historia con mucha magia en Aladín. Nosotros continuamos. Gracias a Marco, gracias a Ocesa por todo el apoyo, reiteramos y nosotros continuamos con más.